Río de Janeiro cerró 2016, un año que no fue particularmente sencillo para los brasileños por la crisis política y económica en el país. Pero eso no impidió que cariocas y turistas festejaran el inicio de un nuevo año. Espero que sea un mejor año que el que pasó y que todo mejore, también aquí en Brasil, con la manera en que las cosas están sucediendo. La playa de Copacabana recibió cerca de 2 millones de personas que disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales, el cual duró menos tiempo que en años anteriores por la falta de presupuesto en la ciudad. En Ciudad de México, las personas celebraron la llegada del Año Nuevo, tratando de dejar atrás un 2016 marcado por la fuerte depreciación del peso frente al dólar y la presión por la elección de Donald Trump en Estados Unidos. El año pasado fue de esos años que fueron así como un poquito duros, pero felices. Teniendo una familia y teniendo siempre algunas metas para llegar, son bonitas. Y este 2017, hay que ver los positivos, no es tan malo. Según cifras oficiales, unas 80 mil personas asistieron a los festejos de Año Nuevo en la Glorieta del Ángel de la Independencia, en el centro de la capital mexicana.